La nueva rectora en propiedad de la Universidad Popular del Cesar, designada por el Consejo Superior Universitario, habló por primera vez ante los medios de comunicación de los retos que le esperan cuando asume el cargo. Obviamente, ese es uno de los indicadores más importantes para poder conseguir recursos a nivel nacional. Vamos a invertir en el año 2020 los recursos que sean necesarios para la dotación de los laboratorios, para acreditarnos de manera institucional, que ese es un proceso largo, 4 o 10 años, pero lo vamos a lograr con el compromiso, con gestión eficiente. Vamos a presentar proyectos y propuestas, no solamente a la Gobernación y Alcaldía, sino al Ministerio de Educación Nacional y al Ministerio de Hacienda para que vean con buenos ojos a la Universidad Popular del Cesar. ¿Qué estrategia piensa implementar para mejorar la calidad educativa de la Universidad Popular del Cesar? Para mejorar la calidad académica de la Universidad Popular del Cesar, necesitamos articular, no solamente con el plan institucional de la Universidad Popular del Cesar, necesitamos tener unos docentes bien cualificados y que estén prestos siempre a dar lo mejor. Necesitamos robustecer el sistema de investigación, necesitamos disminuir los niveles de deserción universitaria, pero además de eso necesitamos que la sección a la Huachica sea el referente en el departamento para que podamos articular con todo el sector productivo y poder avanzar en el desarrollo del departamento del Cesar. Es de anotar que en dos ocasiones la consulta estamentaria del claustro universitario fue suspendida por irregularidades que se registraron en la votación virtual. Que el partido, cualquier partido, no tendrá injerencia en la Universidad Popular del Cesar, es darles en Guevara la rectora, mi compromiso y los reteros, mi compromiso es con la academia, mi compromiso es con los estudiantes, con los egresados, hoy los egresados realmente están siendo abandonados por la Universidad Popular del Cesar. Esto no es un tema de partido, este es un tema de una comunidad en general, de una sociedad que mire con buenos ojos a la Universidad Popular del Cesar. Guevara Gómez se enfrentó contra ocho candidatos, ellos fueron Carmen Alicia Rivera, Julio César Vega, Robert Romero, Luis Alberto Caballero, César Galindo, Juan Bautista, Emiliano Piedraíta y John Jairo Díaz Carpio. La rectora en propiedad tomará posesión el próximo 20 de diciembre en el Auditorio Miguel Vicente Arroyo de la Universidad Popular del Cesar. Todo el estatuto en general necesita una modificación, pero para modificar los estatutos necesitamos hacer unas mesas de trabajo con los movimientos estudiantiles, con la planta de funcionarios, con la planta de docentes, para poder llegar a unos acuerdos importantes. Y la norma no los viene diciendo, ya el ministerio nos dijo hace un año, año y medio, hay que modificar los estatutos de la Universidad Popular del Cesar. ¡Gracias!